yo me pregunto como obama en el escritorio con que es la mejor canción de este año y este año pues dios anda muy ocupado para dejar siempre las cosas a dios como que si dios quiere yo siempre va a querer las cosas buenas para niños pueden dejar de jugar un ratico mentiras jueguen todo lo que quieran pero no vayan a pelear nunca los regalos de mi papá ahí estamos los dos buenísimo buenísimo mayri es un chamaquito que en verdad este en verdad yo soy loco con él me identifico mucho con él porque el chamaquito cuando 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 ha tenido problemas y en verdad el chamaquito tiene un delivery bien hija de puta para mí de los que trapean ahora mismo tú sabes hay 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 dos cosas bien importantes que que uno tiene que saber que una persona puede tener flow pero no puede pero pero puede ser que no tenga letra y hay gente que tiene letra pero no tiene flow y el chamaquito tiene las dos el chamaquito tiene letra y acomodar las barras de una forma que nadie que nadie las acomoda de esa forma que a mayri en verdad el chamaquito usa se la doy tiene que organizarse un poco pero unas negociaciones y quizás el chamaquito se viene para acá para rock guayla así que ya tú sabes que el que vaya con el chamaquito ecuador en la casa ecuador en la casa a mayri amayri amayri para acá para rock guayla traerme amayri para rock guayla a que fogones de acá a ver quién se va a poner bruto con el chamaco no 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 no